Hola, ¿cómo están? Pues aquí venimos todos Hola, brigada Les voy a enseñar ahorita Algo que permite la autoridad Ahorita que salgan Los van a ver ahí Son unos lindos mostrencos de colores Enormes Que no nos podemos llevar Por su tamaño Porque no queramos Estas son las cosas Que se permite la autoridad Estos son mostrencos Esos son los que no se han permitido Y ustedes se deberían permitir Vamos a continuarle Hola, hola a todos No, la verdad aquí no había Mucho